Disfruten del video La Posa Ya ando posando, todos se andan fingiendo Adoptando actitudes, todos se están mintiendo ¿Quién es quién? Eso nunca lo sabrás Cada uno tiene sus rollos y sus propias películas La chica se viste como si fuera de California Camina y se cree sexy más si parece que tuviera hernia Esta careta, toda su actitud Que ni se cachara como la chucho Me tragaría todo su alumno mental Belleza psicopática detrás de su apariencia de loa Simpática se esconde en las artimanias de una perra cualquiera No te hagas la linda chica cool de la nueva era Posa Salí de la posa Posa Sácate la careta Posa No pongas la actitud de moda Posa Original por estar pagando Originalidad es hasta el culo Todos vamos, todos vamos a patinar Después cambia la onda y nos vamos todos a surfear Después ponete las pilas y ponete a malabarear Y cuando nos animemos nos vamos todos a saltar desde el puente Esa es la onda de la gente La mayoría de todos solo siguen a la corriente Ya no fijas si salí de la misa y tú Fíjate dentro y darte cuenta de mi propia virgen La posa Si salí de la posa Salí de la posa Sácate la careta Voce No pongas la actitud de moda Mostra tu jefa Sali de la posa Sácate la careta No pongas la actitud de moda Mostra tu jefa ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás bozando? Toda tu moda te la estás vendiendo Te crees original por estar pagando Originalidad me la paso por el culo Estas hablas con un poco difícil y en cualquier lugar Obvio que un tiempo es capaz de hacerlo Estas personas que sentimos conocidos Estas personas que me han confirmado Estas personas que ya están en cuenta Estas personas que me han acordado Estas personas que me han añadido Antigua artimania del mecanismo social Poner las cosas en moda para poderte mecanizar En verdad nada es nuevo, pónete a pensar Lo que dentro tuyo nazca vos solo lo vas a encontrar No sigas a nadie, ni siquiera al más inteligente Vos sos individual y único entre toda la gente Ya no fijas, fíjate lo que querés Porque cuando estás poniendo nada, ves Salí de la pose, sácate la careta No pongas la actitud de moda, no pongas la cosqueta Salí de la pose, sácate la careta No pongas la actitud de moda, no pongas la cosqueta ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás posando? Todas tus bolas te la están vendiendo Decreto original por estar pagando Original y ya la están pagando Salí de la pose, sácate la careta No pongas la actitud de moda, no pongas la cosqueta Salí de la pose, sácate la careta No pongas la actitud de moda, no pongas la cosqueta Salí de la pose, sácate la careta